Sonó la campana, séptimo round, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Ricardo López, damos amables amigos, episodio número 7. Fernandito Montiel se fue a su esquina, un poco reflexivo, meditabundo. Mientras tanto aquí tienen a este que es Giovanni, el ruso caro, el pupilo de Manuel López. El hijo de Lorenzo López, un hombre que ha ocupado todos los puestos habidos y por haber en el boxeo. Manejador, peleador, seco, ni lo que sea, hasta referee. Mientras tanto aquí están amarrando. Vamos a escuchar el apunte de Oscar Molina a través de Sábados de Corona. Bueno, ahorita yo tengo ganando al Coshul, cuatro rounds a dos. Los últimos dos rounds pienso que el Coshul se lo llevó, está moviendo la cintura muy bien y lo está conectando con los mejores golpes. Y no obstante que le está dando la oportunidad de que entre la luz en todo el lado izquierdo, porque la mano izquierda, Oscar, está muy abajo, como para que la mano derecha entre en forma de bayoneta y chocan las cabezas, Oscar Molina. Sí, el ruso tiene que tener sus manos arriba, está yendo para adelante y se tiene que preocupar de la defensa también, que el Coshul tiene fuerza en las dos manos. Efectivamente, y una dilatada experiencia de campeón del mundo. Vaya derecha, primero la mano izquierda en forma de gancho, y una mano derecha recta desde que es Giovanni el ruso caro. El guío del boxeo, la izquierda en forma de gancho, mete la mano derecha y la próxima semana Ricardo López daba sesión internacional. Efectivamente, desde Cozumel tendremos boxeo, y aquí me llama la atención la manera de atacar de Giovanni Caro peligrosamente con la boca abierta, con la boca abierta lo pueden fracturar de la mandíbula. En esta pelea, en retirada sobre piernas, caunteando al contragolpe, vemos a Fernando Montiel tratando de conectar la derecha. Y está telegrafiando la mano derecha, está que es Fernandito Montiel cerca de donde está el segundo mejor manejador en la historia de este hermosísimo estado. Se va a jugarse en el estado de Chihuahua, la metió a la mano izquierda, dice López García, que no es, que no es caída oficial. Mientras tanto me refería al segundo mejor manejador en la historia de este hermoso estado, como lo es José El Chato Gómez. Una personalidad, el recuerdo cariñoso para el Apache. Vean nada más la gorba como está yendo hacia el frente, y en la esquina le están diciendo a Giovanni Caro que vaya hacia el frente. La metieron a la izquierda en forma de gancho de la mandíbula, de manera extraordinaria, y cambia la guardia. De la guardia en diestra a la siniestra, en espaldas a las hojas, y ahora va también. Este caso es un animador extraordinario como lo ha hecho Mario el Ruso Caro. La izquierda entró, limpiecita. Vaya manera en espaldas a las hojas, va a terminar este episodio, está rematiendo con todo. Es una alunión de este caso el Ruso Caro. Extraordinario episodio, el mejor de la jornada. Aquí tenemos la repetición del séptimo episodio, mostrando la experiencia. Vemos a Fernando Montiel, que conectó ya para finalizar este séptimo round. Fuerte a Giovanni Caro, lo acusó inmediatamente con las piernas tambaleantes. Ligera Carlos Rodríguez, el chino, piernas tambaleantes, mostró Giovanni Caro. Cuando lo prendieron, lo conectaron fuerte al momento de entrar, desaprensivo. Siempre el boxeador que ataca, expone más, arriesga, porque se abre al disparar de golpes. Y lastimado aún así con una gran condición, con gran valentía. Pondonor, el Ruso Caro, yendo hacia el frente. Sonó la campana, octavo round, Jorge Milleu. Vamos a ver quién tiene todavía la potencia para mantenerse en el cuadrilátero. Ándele, vámonos ya con este round. Inicia Fernando Cochulito Montiel, caminando hacia atrás. Vamos a ver a Giovanni, el Ruso Caro. Ondea la cintura y lanza la mano izquierda que aterriza sobre el rostro de Cochulito Montiel en dos ocasiones. Lo cruza con la mano izquierda en corto fuerte, en seco fuerte. Ahí lo hace fallar también Giovanni, el Ruso Caro con ese movimiento de cintura. Y después entran los dos jobs de mano izquierda del Ruso Caro. Buen derechazo del Distrito Federal. Va por él. Ya lo puso en malas condiciones en el round anterior. A Fernando Cochulito Montiel, tres veces campeón del mundo. Dice que sí, quiere una pelea frente a Abner Mares. Pero sabe que antes está este escollo, que es complicadísimo. Giovanni, el Ruso Caro, que vuelve a tocar con la mano derecha. Ya está cortado, ya vemos cortado a Fernando Montiel. Del pómulo derecho, ya trae un corte. Se percata de ello el referee Guadalupe García. Y lo lleva con el médico para que lo valoren. Está diciéndole Guadalupe García a los jueces si vieron cabezazo y dicen que no. Ninguno de los tres jueces dice que hubo cabezazo de por medio. Sí se queja el Cochulito Montiel de cabezazo, pero los tres jueces dicen no. Vamos a ver en la aduana de el médico qué es lo que dice. Ahí va a subir la asistencia médica para valorar. No es golpe, es golpe. Sí, fue golpe. Ahí la mano izquierda del Ruso. Y vean, ahí ya se abre. Ha sido constante la mano izquierda del Ruso Caro sobre el rostro de Fernando Cochulito Montiel. En el box los golpes son acumulativos. El rostro lacerado, ya muy frágil el rostro de Fernando Cochulito Montiel por tantas batallas. Un gran guerrero sobre el cuadrilátero, tricampeón del mundo. Y qué gran condición físico-atlética de ambos. Aquí vemos la repetición. Ahí está, sí, un cabezazo accidental. Hay un cabezazo accidental donde le bajan un punto. Ya le bajaron un punto y se reanudan las acciones de este octavo episodio, Jorge Mílez. Pues vámonos con toda la emoción en este octavo episodio. Va por él, Ruso Caro. Lo conectó con la mano izquierda. Un gancho perfecto del Ruso. Y ahora ya vea con la misma mano Giovanni Caro. El de la Bondojito allá en el Distrito Federal. Hacia atrás, Fernando Cochulito Montiel. Bien. Con la derecha, Fernando. En el counter, dejándolo entrar y después conectando a Giovanni, el Ruso Caro. Nuevo jab de mano izquierda en Ciudad Juárez. Regresa el boxeo y regresa a tope. Vaya entradón que tenemos. Bien la mano izquierda nuevamente de Giovanni, el Ruso Caro. No regala a ninguno de los dos nada un ápice. Me das, te doy. Y ese ha sido el tenor de este combate. Otro cabezazo, otro cabezazo accidental. Por la forma de entrar es más chaparrito el Cochulito Montiel y también el Ruso Caro al momento de atacar. Se agachan. Un cabezazo accidental. Pero vaya condición físico-atlética. Ahora el que llevan al médico es al Ruso Caro. Le controlaron bien la herida en el puente de la nariz, en su esquina. Ahí está. Ahí está. El choque. El choque de cabezas accidental. Y ahora el que le van a bajar el punto es al Cochulito. Le van a rejeitar un punto al Cochulito Montiel. Poncio Pilatos. Se lavó las manos. Se lavaron las manos los jueces en este episodio. Con doble tiempo fuera. Y no es fútbol americano. Y va por el Giovanni Ruso Caro. Lanza la mano izquierda. Larga. Y vamos a esperar la respuesta de el Cochulito Montiel. Nuevamente con la mano izquierda. Incesante de este Giovanni Ruso Caro. Castigando al Cochulito Montiel. Que responde con la siniestra también. ¡Ole! La mano derecha. Entró completita de Giovanni Caro. ¡Qué clase de derechazo del Ruso! Se arrima hacia el fogón. Fernando Cochulito Montiel. Entra de lado. Lo recibe el Ruso Caro con la mano izquierda. Se agacha y otra vez también la mano izquierda abajo. De Cochulito Montiel. En este larguísimo episodio. ¡Bien! Explotó la derecha del Cochul. Ya cuando resta 10 segundos. ¿Y qué me dicen del derechazo? Completito de Giovanni Ruso Caro. Bueno, bueno el episodio. La caída. ¿Fue caído o no se querió? La caída. No. Se agarraron ahí. ¡A ver! ¿Qué le pasa con la izquierda? ¿Qué le pasa con la izquierda? Es el caído. ¡Oh! Es el caído. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Aquí tenemos la repetición del octavo episodio Cabezazos accidentales Que ya anteriormente nos los envió De manera acertada y precisa Nuestro productor Chava Núñez López Ambos les bajaron puntos Un punto a Giovanni Caro Y después un punto a Fernando Montiel Que empezó a quedarse parado Pero conectando bien, moviendo la cintura Sonó la campana, noveno round Nos vamos al round número 9 Daniel Rentería El Brody Aquí estamos saludando a toda la República Mexicana En una gran función, en una extraordinaria pelea Esta de Cochulito Montiel, Giovanni Caro Un peleador, el tres veces campeón del mundo Con mucha pegada explosiva Sí, con mucha experiencia enfrentando A un punto honoroso, un valiente como Giovanni Caro Que está así castigando al tres veces campeón del mundo Vuelve a meter el upper con la izquierda Y reitera con la derecha Y tiene que salir retrocediendo Tiene que salir reculando El Fernando Cochulito Montiel Sí, con el rostro totalmente lacerado El ojo derecho prácticamente cerrado Amén de la cortada que trae sobre el párpado Y también Giovanni Caro con el puente de la nariz Bastante maltratado Pero ahí están sobre el cuadrilátero En una extraordinaria función boxística Una muy buena pelea que solo ve usted En sábados de Corona La izquierda la metió en dos ocasiones Giovanni El Ruso Caro Que hace que vaya el Cochulito Montiel hacia atrás Preparando el contraataque Ve usted como pistonea Y busca mantener a la distancia A Giovanni El Ruso Caro Que sin embargo Estoico va hacia el frente Buscando pistonear Y aviando con la izquierda siempre Amartillando con la derecha Para rematar a su oponente Que sigue con una defensa activa Retrocediendo Poniendo lona de por medio Saliéndose de la zona de combate Pero de ninguna manera Rehuyendo a la pelea Al intercambio de golpes Ahí está con la izquierda Vuelven a sacudir La testa del tres veces campeón del mundo Ahí está Giovanni Caro Que era prácticamente una víctima segura Decían al momento de llegar Y de firmar Y de pactar esta pelea Sin embargo Ha salido Un auténtico león rasurado Porque le está metiendo los puños Le está metiendo las manos A Fernando El Cochulito Montiel El punto de vista De Oscar Molina Oscar Sí, bueno El Ruso está demostrando Que sí merece estar ahí arriba Con el Cochul Está dando una buena pelea Está demostrando mucho corazón Y es una tremenda pelea Tremenda pelea Ricardo Finito López Esta que está sosteniendo Giovanni El Ruso Caro Que contra todos los pronósticos Decía Está castigando Al tres veces campeón del mundo Resiste Absorbe Castigo Como esponja Se recupera Y sigue Y sigue yendo Hacia el frente El Ruso Caro Por momentos Se queda parado El Cochulito Montiel Equivocando la pelea Debe ser una pelea retirada Cantear Contragolpear Y no ser blanco fijo No ser blanco fijo Ante este Ruso Caro Que lo vemos Que cada vez Entra más y mejor Con sus golpes En una pelea Donde va empatada Dos jueces ven empate Y solamente uno A favor Ligeramente 76-74 A favor De Fernando Montiel Aquí están los jueces Hasta el momento En las puntuaciones Cuando va a terminar Este noveno episodio Vuelve otra vez Sangrando ya de la ceja De derecha Giovanni el Ruso Caro